Bueno, buen día. Aquí les hablaré un poco de mi experiencia con el curso Rayo, el curso de Kale Anders. Pues a mi parecer y en mi opinión es un curso que lo compra uno siendo engañado. La publicidad o la metodología de marketing que tiene Kale y con la cual rellena internet por todos lados no tiene nada que ver con lo que aparece en el curso. Es un curso que más del 60% es en español, que casi el 80 o 70% de sus clases son motivacionales. Explica cosas que yo creo que las personas que ya tenemos cierto nivel de inglés ya las sabemos, como involucrarnos en el inglés hablando con nativos o ver series, películas o canciones en inglés, evitar los subtítulos. Entonces, pues yo creo que lo que hay ahí no vale 500 dólares. No en mi caso el que haya tenido que pasar por deudas o algo así para involucrarme en el curso, pero realmente pues 500 dólares son casi 1.900.000 tozos colombianos y es plata que uno no tiene para estar regalando o votando. Sinceramente, yo sí pedí garantía el primer día y lo que me dijeron era que tenía que consumir tres capítulos y tenía que mostrar, hacer todo lo que decían esos tres capítulos. Entre ellos tenía que hacer unos contratos y tenía que conseguir más de 20 amigos nativos y yo dije ya con eso me obligaron a mí a perder mi garantía porque ellos querían que uno fuera a grupos de Facebook y buscar amigos nativos, entonces pues no lo hice. Sí, más bien mi motivación fue como no voy a ver como si perdiera mi plata y voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo, que ya lo sabía, lo mismo que dice que, pero realmente es publicidad engañosa. Para una persona que ya tiene cierto nivel de inglés, ese curso no es que sirva mucho ni mucho menos dejarlo hablando tres meses, en tres meses dejarlo hablando inglés. Bueno, yo vengo a contarles mi experiencia con el programa Rayo. Este programa me lo compraron mis padres a finales de enero y yo lo empecé inmediatamente en febrero. Algo que me llamó la atención fue la metodología que ellos dijeron que utilizaban, así que no le di muchas vueltas al costo porque pensé, bueno, si esta metodología está dentro de un curso, debe valer la pena. Algo que ellos se esfuerzan mucho en recalcar al principio de los videos es que uno no debe saltarse ninguno porque eso sabotaría el proceso de aprendizaje. Así que, bien, empecé y viendo cada uno de los videos y ahí fue donde me empecé a dar cuenta que era más que todo material motivacional con consejos y técnicas que al final cada uno perfectamente puede encontrar por YouTube o por Internet. Entonces, ahí fue donde empecé a dudar del costo que habían pagado mis padres, pues, por el curso. Teniendo en cuenta que prácticamente las únicas herramientas educativas eran las historias interactivas y la aplicación de Anki. Ahora, estas historias no les servirían en lo absoluto a una persona que empieza desde cero, sin base alguna en inglés. Es más común para una persona intermedia, diría yo. Así que la propaganda de que se aprende inglés desde cero en tres meses es una farsa total, sin tener en cuenta en que el material ni siquiera es original, pues, lo creó otra persona. Entonces, no se justifica para nada el precio que uno está pagando por el material que uno está recibiendo. Que además yo lo adquirí con la oferta más económica, ya que hay una opción de pago que es por seis meses y uno llega a pagar hasta mil dólares. Ahora, cuando yo me di cuenta de todo esto, no me molesté en pedir reembolso porque entre las políticas de reembolso está que uno no debe haber visto más del 40% del contenido. Y pues, ya que yo ya había visto varios videos, entonces ni modo. Pero sí es un total desperdicio de dinero por un programa que ni siquiera es original, que no le sirve a todo el mundo y que tiene un material que uno puede conseguir por su propia cuenta. Hola, yo soy una de las personas afectadas por el señor Kale Anders. Yo compré el curso en junio, en junio intenté hacer investigación acerca del curso antes de comprarlo y me pude dar cuenta que no había nada de referencias en esas fechas. Prácticamente toda la verdad salió a luz de que era una estafa cuando Zach Morricks empieza a hablar sobre esto. Cuando yo lo compré, se lo quise dar a mi madre de regalo de cumpleaños porque siempre miraba desde muy chico que ella iba tratando de aprender inglés por su cuenta, oyendo cursos en YouTube y cosas así. Ella nunca pudo ir a una escuela, siempre estuvo queriendo ir, pero no tenía el tiempo. Tenía que cuidarnos a mí y a mi hermano y ahora que apareció ese curso milagroso, quise aprovechar y quise darle ese regalo para su cumpleaños. Antes de dárselo, quise verlo y me voy dando cuenta de que es una estafa. Son seis lecciones, cuatro de ellas son en español y es pura motivación. Y los últimos dos son historias tontas de Narnia tan simplonas. Y no me atreví a dárselo. Para eso, de gracia, mejor le regalaba el dinero y que ella se comprara lo que quisiera en vez de darle el dinero a este tipo ladrón. Y pues quise hablar con esta gente y me dijeron que no me iban a dar el dinero porque me había pasado el 45% de lo que ellos permiten. Lo que ellos permiten son el 30%, 39%. Me pasé por el 5% y no me quisieron dar el dinero. Entonces, me tocó hablar al banco y el banco me dijo que me iban a reponer el dinero pero que iba a depender de que esta gente les devolviera a ellos el dinero para que me lo tomaran por completo a mí. Y pues este es mi testimonio. Una pérdida total de dinero. 500 dólares que posiblemente me lo vayan a tomar después si no se llega a difundir que este señor es un estafador. Y solamente. Muchas gracias. Bueno, mi historia con el fiasco del producto de este señor, Cale Anders, es la siguiente. Yo hacía unos cuatro meses había llegado a este país porque compré el producto en enero. Estaba terminando mi máster y entonces me empezaron a salir notificaciones de él por Instagram. Me pareció muy interesante lo que él proponía. No me pareció nada descabellado. Por lo cual yo contacté el teléfono de WhatsApp que ponen ahí. Lo contacté, hablé con la persona. Me dijeron que no había ningún problema que mirara el producto. Yo le decía, oiga, mi inglés es intermedio. Lo que yo busco es poder tener más fluidez y de igual manera tener una mejor pronunciación ya que lo que él propone es que prácticamente con el producto de él tú hablas como un nativo. Que es la palabra que utiliza. El mismo día yo vi casi todo el programa. O sea, vi como, no sé, lo único que no vi fue lo de Narnia. Inmediatamente yo contacté a la chica y le dije, oiga, este es el consejo más caro que a mí me han dado en la vida. 500 dólares por esto. Esto lo busco en internet. O sea, tú me habías dicho, yo me imaginaba algo totalmente diferente, realmente un sistema, pero uno de los consejos que este señor da y que busque en YouTube y que baje esto y que baje el otro. Esa primera semana, inmediatamente a las 12 horas, al siguiente día le escribí y le dije, oiga, esto no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando algo más avanzado. Esto son consejos que esta persona da y a mí no me interesa para nada. Yo no encuentro acá nada nuevo. Me dijo, no hay ningún problema, te vamos a devolver el dinero. Tienes que meterte a lo de Facebook. Tienes que hacer. Y le dije, no, no, yo no voy a hacer eso. Ah, es que eso es lo que exigen en la clase. Le dije, oiga, yo nunca leí nada a usted. Yo hicimos esto por teléfono. Por favor, ayúdeme. En todo caso, no me quisieron ayudar. Me dijeron que no, que yo tenía que ver más, que me empezaron a meter en un rollo. Llamé a mi banco acá en los Estados Unidos. El banco trató, le expliqué a la chica, pero yo supongo que ellos tienen todo supremamente bien montado. Yo lo puse como algo fraudulento. También estaba en la época del COVID, entonces tampoco podía ir como al banco y explicar lo que estaba pasando. Sin embargo, el banco no me pudo ayudar y me robaron 500 dólares. Me parece el robo más absurdo, sobre todo que te lo venden como algo totalmente amigable. Y desafortunadamente es lo que han hecho las redes con nosotros. Yo creo que todos creemos un poco en todos estos influencers. Y bueno, con esto, la verdad, yo me di cuenta que es una mentira. Y me encantaría de verdad que este señor que está recogiendo y recogiendo dinero y que sigue haciéndolo, alguien le ponga un stop. Te agradezco. Bye. 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 Bye.